Debate ha generado la cifra real de niños que han muerto en el Sename o en sus organismos colaboradores. Un informe de la UNICEF activó las sospechas. Además, un exdirector del servicio sostiene que la cantidad debería ser mayor a la informada por el gobierno. ¿Cuántos niños vinculados al Sename murieron realmente el 2010? Según informó el actual gobierno, solo 15 menores fallecieron ese año. Pero un reporte de UNICEF sostiene que las muertes habrían sido cinco veces más que eso. Existe una evidente contradicción entre la información entregada por UNICEF y la información entregada por el Ministerio de Justicia. ¿Por qué UNICEF informa 60 muertes de menores que el gobierno omitió en su reciente informe? El primero en entregar explicaciones fue el portavoz de la moneda. La cifra que entregó el gobierno en virtud de una solicitud que hizo una comisión investigadora de la Cámara responde a niños o niñas menores de 18 años que se encuentran o que ocurrieron en recintos bajo la tuición del Sename en el marco de la línea de vulnerabilidad. No así en el caso de los menores infractores de ley. Luego, mediante un comunicado, el Sename agregó que la diferencia de 60 muertes se explica por qué el informe de UNICEF incluye casos de menores que eran atendidos solo ambulatoriamente por programas del Sename, mayores de edad y dos casos de personas que estarían vivas. El informe del organismo internacional fue construido a partir de datos entregados por el Sename el año 2011. Como sea, en el documento la cantidad de muertes en centros de protección chilenos se dispara en relación al resto de los países informados. La tasa de mortalidad de niños en hogares del Sename ha ido aumentando. ¿Y cuál es la explicación para nosotros? Es que el hacinamiento de niños ha ido incrementándose. Las 185 muertes reconocidas por el gobierno desde el año 2005 generaron alarma respecto de lo que ha sucedido al interior del Sename y sus centros colaboradores. Pero para el exdirector del organismo, Francisco Estrada, esa cifra es aún mayor. Esto, pues según él, habría muertes que no habrían sido contabilizadas. Hay un niño muerto en tal que en el 2010, mientras yo era director nacional del Sename. Hay al menos dos o tres suicidios ocurrieron entre el 2008 y 2009 y un homicidio cometido al interior del centro del distrito en el 2013. Dentro de los próximos días, la información contenida en computadores y documentos extraídos de las oficinas del Sename de todo Chile comenzará a ser analizada. De allí podrán surgir las primeras luces de un organismo en crisis sobre el que hoy parecen haber muchas más preguntas que respuestas.